Y nos joden a nosotros por cantar o por pintar o por pintar Por bailar break, que es una cosa sana Pero tomando dura ahí acabas por las malas Recuerdo gente enamorada del hip hop Que se lo dejó por pastillas o alcohol O senderos de pobreza respaldados por la muerte Niños, mujeres, hombres, llorando sin tener alguna suerte Sí, asesinos sin piedad, traficantes de droga Y ahora a ti, ¿qué coño lo arreglará? Ni tú ni yo, ni ese ni el otro Gente muriendo sin dejar ver su rostro Y les toco, es demasiado Morir sin apoyo, sin nadie a tu lado Ahora hay más oscuridad, ahora hay más familia sin nada Si no partiera la riqueza, esto en algo puede cambiar Cambiar qué, luchar por qué Eres un cerdo y lo sabes bien, yeah Arte motherfucker, vecino latino y la crítica y mensaje Lucha por la paz y por la igualdad Menos escudos, banderas Mi censura, mi crítica es pura Menos policía, si iglesia es pura No soy un héroe pero la vida es dura Loces compraos y faltas escritura Chalet, piscinas, coches lujosos Para dar más el pego o ser más que otros Rutina, avaricia, entre nosotros Eso no es hermoso, eso es rincón roto Hacer la paz de estos Hay bastante gente que quiere hundirnos Estamos por lo mismo, acaso no es verdad Para ser más fuertes, unidos de vosetas Aunque nadie soy para decir esto Es mi opinión, es solo un consejo Giros en la calle, vas a armar hasta los dientes Piensas de verdad y me cierres consciente De lo que haces, de lo que has hecho Crítica y mensaje, pido el máximo Respondo tus opiniones, si tú las mías El hip hop es mi vida como un dos, tres las días My S-J-I-N, my S-I-N My S-J-I-N, my S-I-N Aunque sé que hay Y patas y mariconas Y por mí, que la envidia se los coma Dolor interior aprovecha en mis canciones Voy a por ti, con un par de cojones Fijarse más En lo que pasa y no que por ganar Mata a miles de personas No es para reír, no es que sea una broma Venturos al día basarían Para que se estara unidos de Dios que han asesitado Y más bombes desde mi lado Ya bastante ha estafado El jodido estado Y el fachado a andar en el mecago Muérete cabrón Yo te lanzo mi opinión con el micrófono Fiesta, jam, hip hop radical Es lo que molino, es comercial Baña, pato, los hermanos Siempre le hemos dicho, yo del gitano Y tales que tengo y que siempre he respetado Tú, sigue rayándote Con polvo blanco Que no te importe Pronto, se habrá la claridad y el porqué Porque el país está corrupto A veces lo pregunto Dicen que no estoy adulto Hacéis con la coca que cogéis O que la guardáis Y después la vendéis Ganáis dinero Manchado con sangre Pronto el país Será un desastre Destino latino y la crítica y mensaje El MCRD El MCRD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!